... ... ... ¿Dónde está? Claro que sí, ahí está ¡Natural de Nuevahole! Reconocido, tealista arreglista y director de orquesta trabajó con agrupaciones como Grupo y sus textos, Los Blacks, Los 8 de Colombia, Yo y Arroyo, etc. Actualmente se desempeña como docente universitario y director de mil baterías y fusión colombiana. Gracias maestro Pasto, muy gentil. Bueno, dos palabritas. Este es el segundo cartón que tengo en mi vida. Bueno, el primero es la cédula, el segundo y el tercero espero tener los honoris causa. A ver, le agradezco a Mañez sinceramente esto. Más que todo hay que felicitarlo porque es la única persona que ha tomado como suyo la relevancia del artista colombiano en mi vida. Ojalá no se quede como un movimiento solamente de la Universidad de Santo Tomás, sino del país completo, del gobierno de Brasil. Manolo, vino para acá. Natural de Cali. No se conoce ni con Jaro ni con nadie. Se ha sacado cantautor de música popular colombiana. Ha grabado varias largas duraciones y un sinnúmero de sencillos. Ocupó el tercer puesto en el Festival Internacional de la OTI en 1983. Dime qué pasó, Diego. ¿Se acuerda, Manolo? Ok, aquí estamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Un saludo a tanta cara conocida, a los maestros Omaquez. Muchas gracias por estar acá. La verdad, así como dice el conito que yo tengo en Viva Colombia. Somos la voz de las embrañas de la tierra, dejando huella por el mundo con amor. Somos juglares que decimos no a la guerra, con la esperanza de un futuro mejor. Ojo, Marinela. Ojo, Marinela. Natural de Amanezada, esto es. Destacada en chéptate de música tropical colombiana por los años 70. Ganó disco de oro en su éxito Amor Estudiantil. Hay obras como Regreso al Colegio y si te vas, te vas. Gracias, Marinela, por acompañar nuevamente. Todavía está de 15. Bueno, miren cómo agrandan los ojos los caballeros. Están así, hipnotizados. Bueno, muchas gracias, como siempre, ustedes tan gentiles, que Dios los bendiga. Y seguimos graduándonos en la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias. Amor Barón Garcés. Ahí está. De esos grandes sacapotistas, por favor, es integrante de los corraleros de Mahahual. Lucho Bercudo, los caribes, Alfredo Gutiérrez, en fin. Gracias por acompañarnos, maestro Nacorba, muy bien. Foto, eso. Un saludo muy cordial y especial a todos los compañeros presentes y ausentes. Y gracias a la Universidad por apoyar la cultura, ya que el Ministerio es poco lo que hace por nosotros. Nubia Ordoñez. Gracias, Nubia. Recortada cantante nacida en Cali, conocida como La Toña, La Toña de la Canción. Fue una mirada intérprete de música tropical colombiana, como vocalista de las orquestas Italian Jazz y Orquestra Sonolux. Grabó innumerables éxitos de música andina colombiana y boleros con el Quinteto de Almar. Realizó giras internacionales por Centroamérica y los Estados Unidos y actualmente integra la coral Viva Colombia. Gracias, Nubia Ordoñez. Muchísimas gracias. Gracias, Nubia Ordoñez. Muchísimas gracias. Gracias a la Universidad, muchas gracias a Manuel y a Dios porque nos deja vivir para recibir estos reconocimientos tan grandes, tan bellos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y chao. Otoniel Miranda. Mira lo que hago que sí, natural de Talomán. Talomán. Ameque Cesar, destacado guitarrista e intérprete de música vallenata en guitarra. Ha actuado y ha grabado junto a grandes maestros. Muchas gracias a la Universidad y a Carlos por este hermoso detalle. Pedro García, uno de los mejores cantantes e intérpretes y compositores de música vallenata, nacido del ataque Cesar, fundó el conjunto Los Universitarios. Entre sus obras se destaca Canto Altonima y dime por qué. Trabador ambulante, alma vertida entre muchas, ha grabado 40 los plays. Gracias por acompañarnos, maestro Pedro García. Por favor, cantante, compositor. Gracias a él, la música de acordeón, o que se conoce bien como vallenata, se impulsó aquí en Bogotá. A Pablo López, a él, a Eban Sá. Maestro, muchísimas gracias por haber venido. Julio, el intelecto musical colombiano se siente, se encuentra de fiesta por este gran homenaje que le hace la Universidad Santo Tomás. Y a mi gran hermano, que se preocupa siempre por los artistas colombianos, tenemos que darle un aplauso, porque es merecedor ese aplauso, porque nosotros los artistas colombianos tenemos y debemos ser agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Pedro García. Muchas gracias. ¿A quién? ¿A quién? Primio Córdoba. ¿No vino Primio? No vino Primio. Rosli Portacio Fontando. ¿Qué está? ¡Claro que sí! Es natural de Barranquilla, una trayectoria musical de 50 años en los cuales ha escrito los libros de control musical en los litorales colombianos y cultura musical tianera. Ha representado a Colombia en países como Estados Unidos, a Polo, México, Cuba, China, Canadá y otros. Investigadores de música popular y demás. No solamente se hagan las universidades este ambiente folclórico, este ambiente musical, sino que comience en el kinder, sigue en la primaria, en el bachillerato y lleguemos así como lo hace Máñez con la Universidad Santo Tomás. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Ronan. Ruth Marulanda. Aquí está Ruth Marulanda. Es clarista, nacido en Pugavalle. Estudió música en el Conservatorio Nacional. Y ha realizado conciertos con la Bautista Tilarmónica y Psijónica de Colombia. Y ha grabado con maestros como Jaime Llano González. Y es una cultora de la música colombiana, especialmente de la zona fina. Gracias, Ruth Marulanda. Tremenda maestra, estupenda pianista. Es un honor para nosotros tenerla aquí. Maestra, muchísimas gracias. Me siento muy emocionada, muchísimas gracias. Le doy gracias a Dios por haberme permitido nacer en el país más lindo, Colombia. Y por tener todas estas colombianas a mi alrededor. Gracias, Manuel, gracias. Tremenda maestra, si ustedes quieren escuchar pasillo, el piano, no se busquen por otro lado. Escuchen a Ruth Marulanda. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me tenga bendiciones a todos nosotros, a todos los colombianos, a todo Colombia. Y que nos den claramente vida para seguir amando nuestra música y difundiéndola.